El segundo monitoreo aquí en el distrito de Chancay, en este mismo punto, donde se están haciendo varios tipos de monitoreo, tanto de aire, ruido y una estación meteorológica. Entonces, estos resultados, pues es debido a la gestión de la Comisión Ambiental que ha realizado con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de la Chay, para asegurarnos que el ambiente donde estemos y toda la población de Chancay esté segura y sobre todo saludable para todos los chancayanos. ¿Cuándo ya se hará a conocer estos resultados, estos trabajos de monitoreo? Los resultados los presentan en la reunión de la Comisión Ambiental, probablemente el mes de enero, porque la de diciembre ya tenemos agenda prevista. Entonces, en el mes de enero nos están dando resultados. En el monitoreo anterior que se realizó en el mes de junio, todos los parámetros medidos fueron óptimos para las condiciones de vida que se puede tener. ¿Con qué objetivo se realizan esos trabajos? Como le digo, para asegurarnos que la población de Chancay esté respirando aire puro, que viva en un ambiente saludable. Claro, porque tenemos sobre todo la contaminación, ¿no? Algunos vehículos que generan esto. Exacto, pero a pesar de que hay contaminación de vehículos, hay algunos lugares donde todavía hay cierto nivel de contaminación, los estándares de calidad ambiental cumplimos de acuerdo al monitoreo que se ha realizado en el anterior trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!